La concentración de una empresa que está aquí en el recinto de Santana, que tiene una posibilidad, o existe una posibilidad, a menos que lo remedien, quien debe remediarlo es que se trasladen a Sevilla. Entonces, pues, esto al final son cuestiones que tienen que dirimir uno y otro. El Ayuntamiento de Linares va a estar con los trabajadores. Si los trabajadores no se dejan manipular por algún sindicato, que también ocurren esas cosas. Y al final, que no se tergiversen las cuestiones, que no se digan asuntos que no tienen nada que ver para enturbiar cuál es la realidad. Estaba gobernando el Partido Socialista y se celebró un concurso para quedárselo a la empresa actual. Ahora gobiernan otros. Gobiernan Partido Popular y Ciudadanos. Y vos, en ese pacto que tienen. Lo que no puede ocurrir es que unos digan, esto lo hicieron los otros antes de llegar a nosotros, y que los que estaban, los que lo aprobaron, digan, ah, ahora no estamos nosotros, ya no es la responsabilidad nuestra. Eso es defraudar. No digo ni defraudar, es defraudar a la ciudadanía, a la gente. Y esa no puede ser la actitud ni la actividad política. Esa no debe ser, ni mucho menos, el comportamiento político. Y eso es por lo que vamos a pelear el Ayuntamiento, por lo que defendimos esa moción, y por lo que manifestamos cuál era, o tenía que ser nuestra posición unánime desde el Ayuntamiento. Bueno, también digo que las siglas representadas en el Ayuntamiento tienen que hacer, y creo que es coherencia, lo que deben hacer a sus instancias mayores, puesto que son de Linares, y que esto no importa, ¿no? O sea, es un caso más de cuando hay que poner los intereses de la ciudad y de 25 personas que son de aquí, que viven aquí, que están aquí, o las siglas políticas. Por eso yo ya me presento por Linares primero, y por eso no he tenido encaje en el Partido Socialista, o el encaje que tuve, bueno, como es natural, lo he perdido en ese sentido, por defender esto. Y si estamos aquí en el recinto de Santana, es una vergüenza lo que ha pasado con Santana, lo que está pasando con Santana, veréis, ahí pone unas letras, es cipi. Bueno, hace ocho años, ilusionado, porque había que diversificar la economía de Santana, de Linares, decíamos, bueno, vamos a encontrar otros nutrientes económicos, otras actividades, y sobre todo actividad y contenidos para la ciudad, para su desarrollo, que tenga un futuro para Linares y para sus moradores, y para nuestros jóvenes. ¿Qué se hizo? Pues poner, hacer hincapié en la logística, el puerto seco, al que no le han prestado la más mínima atención. ¿Qué se hizo? Pues como preveíamos que la ciberseguridad iba a ser el futuro, de ahí que firmamos un protocolo consiguiendo que en Linares existiera eso, que ahí está vacío y sin contenido. Eso es el engaño, eso es el abandono de esto, que lo tenemos pedido. Si por eso lo pedimos, vamos a gestionarlo nosotros. ¿No le da vergüenza a las administraciones tener recursos en los términos municipales, en las ciudades, de su competencia, y que luego esto sea una ruina? ¿Qué se está cayendo? Porque no lo gestiona, ni dejan que lo gestionemos los ayuntamientos. Eso es lo lamentable. Y yo, pues, voy a seguir con lo mismo. Hace, en el 2011 se firma un acuerdo, en el 2014-13 se consigue estos acuerdos. ¿Os acordáis? Cientos de personas con esta camiseta. Unas organizaciones sindicales con esta camiseta. Se perjudicó todo el mundo, que podía hacerlo. Otros se quedaron tiradillos, los del Grupo 12, los del Grupo 12, los del Grupo 12. Bien, tuvieron las contrapensaciones que tuvieran. Y esto detrás, ¿qué pone? Gran Industrial para Santana y Parque. Para esto. Que estaba firmado en el convenio, en el plan Linares Futuro. ¿Dónde están las organizaciones sindicales ahora? ¿Por qué no siguen haciendo lo que hacían anteriormente para la jubilación? ¿Y los que vienen después qué? Son sus hijos, sus nietos, sus yernos, sus nueras, su familia. Sus convecinos. Voy a seguir reivindicando esto. Y este es el programa de Linares primero. Desarrollar esto. Y que nos lo dejen. Estamos dispuestos y estamos seguros de que esto lo sacamos adelante. Que nos den esa autonomía. Les quitamos un problemón. Ahora, la Junta Andalucía. Venga, no tengáis el problema del recito de Santana. Ahí se han gastado 25 millones en una vía. Que el otro día venió ya. Todo el mundo ha venido a ver la vía esa. 14 veces. Hacerse fotos. Pero nadie se pone esta camiseta. Nadie habla de esto. Y si lo hablan es porque se van a ir o no van a tener la responsabilidad política. O porque no tienen la competencia para... Pero nosotros somos los que nos quedamos aquí. Nosotros somos Linares. Y no podemos ni callarnos, ni dejar de ser combativos, ni reivindicativos ante la clase política. Que lo único que pedimos es que nos dejen esto. Ya no queremos... Venga, no vais a cumplir con vuestras promesas, vuestras firmas, ni vuestros compromisos. Estupendo. Venga, ya está. No, estupendo no. Venga, malditos seáis por no hacer esto con todos los acuerdos parlamentarios que ha habido, con todas las siglas políticas, diciendo lo mismo. Dos ocasiones. ¿No les da vergüenza a todas las siglas políticas en el 2014 decir vamos a hacer esto en Linares, que lo hemos dejado tirado, junto a Andalucía? Todas las siglas, ¿eh? Todos los que están gobernando ahora y los que dejaron de gobernar. Y los que no están gobernando, con representación parlamentaria también. En el 2014, plan Linares, se va a hacer un plan que está aquí todo. Parlamento Andaluz. En el 2017, otra vez. Ha inspirado por la Plataforma Ciudadana, además. Aquello provocó... En el 2017, al final, otra vez, otro acuerdo. Estamos en el 19. Muy bien. A mediados. Otras elecciones. Ahora unas generales. Luego habrá que adjudicar a los puestos. Habrá que pactar. Habrá que no sé qué. Habrá que no sé cuánto. ¿Y Linares qué? ¿Qué pasa con Linares? ¿Seguimos expectantes? ¿Seguimos callados? ¿O nos enfundamos esto? Tenemos dos opciones. Nos humillamos como borregos. Nos callamos. Nos vamos al paseo. Nos sentamos ahí, recordando nuestra historia. En las fotos. En los bancos del paseo. O cogemos, nos enfundamos esto y decimos... ¿Qué carajo pasa aquí ya? ¿Qué pasa? Ahora se presenta un montón de siglas. Y ahora están gobernando un montón. Ahí. No han venido a esto. A convocatoria no ha venido nadie. Ni los que tuvieron la responsabilidad de que se puedan ir. Ni los que tienen la responsabilidad ahora de que no se... Pueden tener la competencia para que no se vayan. ¿Y aquí dónde estamos? Los de Linares, ¿no? ¿Lo quiere entender o no lo quiere entender un sindicato? Que además... Deberían estar aquí. Y aquí. Que se lo recuerdo y lo sabe muy bien todo el mundo. ¿A quién vamos a responsabilizar? ¿A los políticos? ¿Al alcalde que había? No sé, al alcalde que había sigue aquí. ¿Dónde estáis vosotros y vosotras? Los unos y los otros. ¿Dónde estáis los que tanto habláis? ¿Dónde no debéis? ¿Y dónde estáis? ¿Dónde está la responsabilidad? Y diciendo la verdad. Y diciendo... Me escuece, me duele mi pueblo. Pero no en el lamento de echando una cerveza con los amigos, con la familia. Ni un lamento ahí en el corrillo de las ocho puertas. No. Aquí. Y lo único que pedimos es dejarnos que lo hagamos nosotros. ¿Pero la habéis pedido ya al nuevo gobierno esto? 14.000 veces. A todos. A todos. Está pedido por pastiva y por pasiva. Se lo dije el otro día a los consejeros que vinieron. ¿Y qué respuesta has habéis tenido? Pero si es que nadie responde. Pero si no te dicen que... Pero si da igual la respuesta. Si es que no te dicen ni que no, ni que sí, ni que tal, ni que cual. Antes decían... Es que no está Santana liquidada. Pero Santana, al final, ¿de quién es? De la agencia IDEA. De Soprea. Pero si esto lo han vendido y pendiado, lo han vendido de aquella manera. Que ni siquiera nos lo han comunicado ni cómo ni de qué manera. ¿Verdad? ¿Vale? Es su responsabilidad. Ellos sabrán lo que han hecho ahí. Lo que yo sí sé es que la ciberseguridad me importaba una barbaridad. Y por eso, como alcalde, conseguimos que se firmara un protocolo para que esto estuviera ahí. Porque no tiene contenido. Yo estaba ahí con la gente de Fujitsu y con otras grandes multinacionales que tenían interés en prestar y servicios, trabajar el tema de la ciberseguridad. Vanguardias tecnológicas para el futuro. La logística, el puerto seco de la estación Linares Baeza. ¿Qué pasa? Y es más, vuelvo a deciros, ¿para qué han hecho 25 millones ahí, en esa vía? ¿Para venir a hacerse fotos unos y otros? Pues si aquí 300.000 metros, ¿qué hora yo qué tengo que hacer? ¿Un polígono? ¿Por qué esto no? ¿Un polígono industrial nuevo en otro lugar porque esto no se activa? ¿Esa es la racionalidad? ¿Eso es razonable? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está la sensatez? ¿Dónde está el compromiso político? De unos y de otros y de unas y de otras siglas. ¿Y los de Linares qué pasa? ¿No van a poner en un aprieto a sus siglas o a sus representantes en las distintas administraciones, sea Jaén, Sevilla o Madrid, para que esto tenga y para que esto cobre valor? ¿A qué se van a comprometer? ¿Cuál es el programa de cada sigla política? Porque el mío está claro. Es esto. Y desarrollar todo esto que se inició con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y como futuro para Linares. Cuando vino Juan Manuel Moreno, el presidente, no se creó más o menos una comisión en la que estaba presente, un consejero, el delegado, para que todo eso se lleve a hacer. Sí, aquí seguimos, aquí seguimos, esperando. Mira, el otro día cuando vino, ¿no acordáis las declaraciones? Lo que pasa es que cada día que pasa parece que empieza el mundo nuevo. O no ha pasado nada el día anterior. Hace dos semanas estábamos ahí en Badoyano, diciendo yo ante estos micrófonos, en Santana hay que venir monográficamente a hablar de esto y a retomar toda esa petición de cesión que queremos el ayuntamiento. Que os digo que es mentira, que no nos van a solucionar nadie nada, ni desde Madrid, ni desde Sevilla, ni desde Jaén. Que lo tenemos que hacer los de Linares y aquí, que tenemos conocimiento para eso. La voluntad, la necesidad y el cariño y la capacidad, la inteligencia necesaria. O van a tener dos funcionarios de la agencia IDEA en Sevilla. Más capacidad, más ganas, más motivación que nosotros para gestionar esto. ¿Y cuánto llevamos así? ¿Ocho años? Vamos para el nueve. ¿Esto qué se tiene? ¿Que caer ya del todo? Entonces, y está aquí el recurso, porque no se trabaja, porque no nos dejan hacerlo a nosotros, que son el perro del hortelano. Y todas esas cosas, ¿por qué no se comprometen las siglas cuando venimos a las elecciones? Ahora se presenta, el Partido Popular está gobernando, Ciudadanos está gobernando en Sevilla. Y vos, están gobernando, los tres, ¿no? Esas formaciones políticas se van a presentar ahora. ¿Qué va a pasar con esto? Y yo ya no, yo es que pido fechas, yo es que todavía soy el alcalde en activo. Y sé, y que esto tiene salida, que podemos hacer las cosas. Mirad, ¿dónde está la carpetilla? Juan, dame la carpetilla, hombre. Joder, que es que esto ya es... Mirad. Un escrito, del 22 de noviembre de 2018, a su excelencia, de un servidor, su excelencia, señor presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Con la voluntad de una sinergia en beneficio de la ciudad de Lina de Tata y de la Preciada, les ofrecemos la posibilidad de fabricar aquí piezas para seguir haciendo aquel coche y ensamblarlo en Guinea, como hacían los japoneses aquí. Se lo pido, en su momento, porque a través de personas, de empresarios, grupo empresarial que tiene empresas y que trabajan en Guinea. Bueno, aprovechándonos de eso, como lo hemos hecho con otros, con Angola y con otros, con Kazajistán y, por supuesto, contando con JPG. Respuesta. El presidente de la República de Guinea Ecuatorial. El señor Obian, Nema, Ambasogo, ese que conocemos que lleva presidente de ahí 30 años ya, ¿no? Lo ha visto todo el mundo en la televisión, ¿no? Esto, presidencias, ¿no? Dice, señor don Juan Fernández Gutiérrez, alcalde y presidente del Ayuntamiento de Lina de España, muy agradecido a la distinción que ha tenido con mi país para que sea el destinatario de la instalación de una planta de montaje de vehículos marca Land Rover Santana. Obian tuvo un Land Rover cuando era joven, en Guinea. Por eso le tiene un cariño especial. Y hay que aprovechar todas estas cosas. Toda esa querencia y todo ese crédito y ese prestigio que ha tenido esto antaño y que está todavía en el mundo. Bien, ahora me complace indicarle que no existe inconveniencia alguna para que dicha industria, dicho proyecto, se instale efectivamente en la República de Guinea Ecuatorial, en la ciudad, que los técnicos determinen previo estudio de fastilidad, de viabilidad, de posibilidad, claro. Vuestra propuesta será bien acogida por el Gobierno por cuanto que se enmarca en los planes del programa económico adoptado para una autosuficiencia económica del país, cuyo objetivo fundamental es diversificar la fuente de producción económica que incluye la industrialización del país en sus diferentes modalidades. El Plan Industrial de Guinea Ecuatorial. Espero que una delegación de la industria mencionada, JPG, muy pronto, se traslade, muy pronto, a Guinea Ecuatorial al fin de discutir con las autoridades concedentes sobre la modalidad de la inversión y demás aspectos prácticos para llevar a buen término este importante proyecto. Sin otras consideraciones, le renuevo la aceptación y el agradecimiento del Gobierno al tiempo que le formulo los votos de paz y prosperidad con ocasión de la fiesta de Navidad del año nuevo 2019. Luego yo le contesto y le digo, en primer lugar, quiero más disfetarle mi agradecimiento más sincero por la respuesta a la carta que remitimos, todo, todo, todo. Y le decimos que queremos firmar un acuerdo, un protocolo de intenciones, que es el que hoy he pedido en la Comisión de Gobierno y en el próximo Pleno irá, que me autoricen a firmar un protocolo de intenciones con estos criterios, con estas variables, para acometer que luego saldrá o no saldrá. Pero que tiene todos los visos de salir si nos lo trabajamos. Por eso yo os decía, necesito al Ministerio de Exteriores que vaya a salir el domingo. Bueno, si es que tenemos ministerio, si es que tenemos titular dentro de un mes, como muy pronto, y dentro de tres meses si no hay claridad y hay pacto y pasa lo que en Andalucía. Porque esto lo vengo yo desde, como había elecciones en Andalucía, pues esto el 22 de noviembre, cuando yo mando esto, las elecciones fueron el diciembre, el primero, el día dos, no sé qué, ¿no? Bien, pues todo esto, necesito a la consejería de aquí, de la Junta de Andalucía, y a los titulares que echen una mano en esto. ¿Y eso qué podría suponer? Eso podría suponer que aquí se montaran todo lo que pudiese ser en el sentido industrial, técnico posible, aquí en Linares. Ni siquiera aquí, porque aquí ya no hay nada más que suelo. Que también podría ser aquí, entre otras cosas, porque JPG, que es la empresa que todavía proporciona esos repuestos a los vehículos que andan rodando por ahí, y sobre todo los del Ejército, que se fabricaron aquí y se le vendieron al Ejército, son los que tienen los repuestos. Entonces, tendremos que... Esto ya está hablado con técnicos ejecutivos de directivos de la antigua Santana, que tienen el conocimiento y el know-how, dicen ahora los ejecutivos. Y con JPG. Entonces, necesito que me autorice a firmar ese protocolo en aras de que vayamos poniéndolos de acuerdo, de que a esta gente se le diga, mire ustedes, vamos a hacer las piezas aquí en Linares. Yo no sé si eso va a suponer 100, 200, 500, 1.000 puestos de... No lo sé. Si yo de eso no quiero hablar todavía. Si yo lo que quiero es que me permitan que esto lo pueda trabajar y elaborar. Y desarrollar. Y para eso necesito esas puñeteras administraciones, que no están nada más que para las puñeteras elecciones. Y que luego pasan meses, 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 y que aquí, si te vi no me acuerdo, viene el de turno, político, política de turno, se echa la foto, sí, qué bien, que quedamos todos aquí, jodidamente. Y luego esto, ¿cómo lo hago yo? Si yo necesito a todo el mundo. ¿Esto es un acuerdo empresarial entre una empresa y un gobierno exterior? Pero vamos a ver, un gobierno exterior, por eso un gobierno exterior. Y hay una empresa, pero eso que va a venir, la agencia IDEA, ¿qué va a tener? ¿Se lo dejamos en manos a la agencia IDEA? Esto como lo haga el Juan Fernández de las narices, que es el que le importa esto, que es el ayuntamiento de aquí, esto le da igual a todo el mundo. Si lo estoy comunicando ya porque no soy capaz de aguantarme ya más con esto y esperar elecciones de una, de otra, de unos que tomen posesión, los otros que tengan, que sepamos a quién dirigirnos, los otros que ahora que tomen conciencia y noción de qué es lo que están haciendo, o de lo que va a su departamento, su consejería, de que se enteren dónde están. ¿Cuánto más tengo que esperar a todas estas cosas? Y ahora las elecciones generales, porque yo para esto voy a necesitar el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque a quien les cuece es a nosotros, es al ayuntamiento de aquí, pero para... ¿Y a JPG, su plan de expansión? Hombre, claro, pero JPG además, ya hemos estado con Kazajistán, con representantes de Kazajistán para lo mismo. Si esto es lo que nos tiene es que colar uno, y además la financiación está resuelta para montarlo en Guinea. Y ahora tienes que adaptarte a una cultura de allí, a una forma de entender allí la agenda, las cosas, la verdad. Pero contando que de esa buena disposición, esa buena fe, lo que tenemos es que aprovechar estas coyunturas, y que por nosotros no quede. Y que... Y por eso le tengo pedida la cita al consejero de Industria, y que venga aquí, que nos reunamos para decirle, mira, yo voy a ir a Guinea, vente conmigo. Y hablamos con estos allí, y al de JPG, y un representante del ministerio, de exteriores. Eso es. Si es que no hay... Si hay que trabajarse, es esto, esto. Por cierto, esto está en la fecha en que me están montando a mí el pollo los del PSOE. Y ellos con sus elecciones andaluza y autonómicas y todo eso. Y me están montando a mí el pollo, y mira yo lo que estaba. ¿Qué? Que me preocupaba mucho a mí lo de la pilasparra esta, el boya, y todos estos traidores que se han dedicado su tiempo a estas cosas. Mira usted dónde estaba Juan Fernández. Por eso digo que todos no somos iguales. Y que a lo que nos importa, nos importa. Y yo he estado callado. Yo podía haber estado hablando de esto, como podía haber hablado del proyecto de los rusos. Pero estuvieron cinco meses ahí dándoles vueltas, mareándolos. Y aquí ahora mismo se podrían estar haciendo vehículos de corta tirada, de Hyundai, de Kia, de Volkswagen, que era a lo que se dedicaba aquella empresa. Estuvimos en Rostock viendo la empresa. No sé si os acordáis. Hubo gente de aquí, de los agentes socioeconómicos de aquí, y gente de Santana, y de la Junta de Andalucía. Pero claro, eso ya no está nadie. Ya no están los políticos que estaban, el otro no sabe, el otro no sabe. ¿Os acordáis del compromiso de la delegada del gobierno ahí dentro? Yo no voy a decir que vosotros hagáis memoria de los documentos estos, ¿no? Pero, ¿os acordáis de lo que dijo? A esto va a estar funcionando. Mira dónde estamos. 2019. Vacío, ¿verdad? Ese puerto seco, abandonado. Bueno, no te quedas si han invertido bastante, ¿no? Esa mina, se invierte esa vía, ese ramal ferroviario, 25 millones de euros. Si esto no... Eso está tirado, esto es tirado. Si esto no va simultáneamente o paralelamente arreglándose y renovándose... Porque este edificio que vemos aquí, mira qué aspecto más bonito tiene. La nave que hay justo detrás tiene 12, 15 mil metros. Aluminosis de los años 50 para echarla abajo directamente. Bueno, si este hecho se está cayendo ya. Los pilares se están desmoronando. La que hay de atrás, que era la de Fasur, que los que conocen que esto saben a lo que me refiero. Por eso os digo que... Que dónde está todo el mundo. Que no está nada más que todo el mundo en la política y dónde estamos para estas cosas. Está muy bien que seamos políticos, pero el rigor, el método... ¿Qué pasa? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál es nuestro programa de trabajo? Porque aquí está claro. Seguir con la ciberseguridad como fuente de nutrientes de futuro y desarrollo que daría mucho empleo, muy cualificado. Pero también tenemos que desarrollar la formación que la Junta de Andalucía lleva 8 años sin dar un curso de formación aquí. ¿Sabéis lo que me dicen los industriales de Linares? Las empresas de Linares. Juan, no encuentro soldadores, no encuentro tonneros, no encuentro matriceros, no encuentro especialistas de oficio. No hay. ¿Por qué? Pues porque en toda esta época había una carencia de formación terrible. ¿Os acordáis del centro de formación de la Junta de Andalucía? La PPO. No. Como esto. El mismo aspecto, el mismo semblante. Hundiéndose. ¿Cuál es el programa de Linares primero? Que nos deis eso también. Que vamos a ocuparnos, aunque no sea nuestra competencia, y más allá de los servicios de policía local, de recogida de basura, de tal... Ocuparnos también de la formación. Vamos a establecer un ente de formación para que nuestros jóvenes... Que todo el mundo no va a hacer ingeniería telemática. Y que algunos tienen que ser fontaneros. Que hoy día no sé qué es mejor. Eso. Todas esas cosas es lo que tenemos que desarrollar. La transición energética. Otro aspecto programático importantísimo para Linares primero. Es que hay que adaptar todo esto. Toda la comunidad urbana y todo lo que es nuestros propios usos de las personas, la ciudadanía. A adecuarnos a esa transición energética. Hay que descarbonizar la economía. Y viene de obligado cumplimiento. Y para eso se están dando fondos. Y tenemos que crear esa área, la nueva concejalía de transición energética. Fundamental. Para que tengamos transportes sostenibles. Para que tengamos un desarrollo económico industrial sostenible. Y seguís con nuestra vanguardia en ese sentido de itinerario. De colaboración para el desarrollo y el apoyo al emprendimiento. Los co-working de la Escuela de Organización Industrial. Que nos han concedido otra subvención enorme para seguir haciendo eso. Para mantener nuestra incubadora de iniciativas empresariales. Y ampliar nuestro vivero. Y sobre todo las vanguardias tecnológicas con la industria 4.0. Pero adecuar ya no solamente el proceso de digitalización. Sino adecuar y modernizar todo lo que significan los procesos industriales. Y ese es el resto que tenemos de futuro. Y luego pues tenemos lo de la cultura y todas las cuestiones. Y desarrollar nutrientes también, nuestros patrimonios, cástulos. Mira, se ha hecho un vuelo precisamente por parte de una agencia. Y gracias a un buen linarense que nos quiere bien, que es de aquí. Y está en un organismo importante, más allá de nuestras fronteras. Están aplicando una nueva tecnología de vuelos para la detección de georradar y demás. Y ultrasonidos, ¿no? Para detectar en cástulos. Y tienen avances en ese sentido. Los mostrarán pronto. Y son porque están haciendo un trabajo a la NASA y a no sé qué, pero aprovechan, pasan por aquí, vamos a ver esto y tal, tú lo hacemos. Quiero decir que todas esas cosas son necesarias dentro de la diversificación ya de las áreas del trabajo corporativo. Por supuesto. Pero que la clave está aquí, el desarrollo del empleo, la reorganización industrial, el ir regenerando un tejido industrial obsoleto en un modelo industrial obsoleto.